Otro tema que preocupa es el de la desnutrición en nuestro país, pero con la implementación del programa Hambre Cero en Guatemala se han prevenido alrededor de 200.000 muertes de niños, según el titular de la CESAN. La desnutrición crónica y aguda en Guatemala es una de las principales causas de muerte en niños. Según la Secretaría de Seguridad Alimental y Nutricional, durante los últimos seis meses han logrado prevenir algunos muertos, sin embargo las metas están lejos de lo establecido. Se han salvado 1.202 vidas humanas, pero en realidad con la búsqueda activa de casos que fuimos a hacer en 850 comunidades, se detectó que 1.202 niños tenían efectivamente desnutrición aguda que pudiera haberlos llevado a la muerte y hubiera sido una muerte anónima. A pesar de la implementación del programa Hambre Cero en diversos municipios del país con altos índices de desnutrición, los resultados no han sido los que se esperaban. Por tal motivo, autoridades aplicarán un nuevo programa durante el mes de agosto para luchar contra el hambre estacionario. El primer paso que se tenía que hacer era la coordinación interinstitucional para hacer un barrido y ya está en funcionamiento. Lo que sucede es que son acciones muy puntuales que van a intentar frenar, incluso en ese plan también se establece la atención hospitalaria de los niños, hay aspectos puntuales en el caso de riesgo de muerte de asistencia alimentaria, hay acciones en concreto que ahí están establecidas. Monterrosa indicó que la coordinación interinstitucional y la ampliación del presupuesto son acciones que deben mejorar para alcanzar resultados. Con imágenes de Santos Gui, reporto para Noticias 7, Dulce Rivera.